Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver los siguientes cinco ejercicios que nos piden determinar si el teorema de existencia y unicidad garantiza o no la existencia de una solución única para cada problema. Son estos cinco problemas en los que hay que aplicar el teorema de existencia y unicidad. Primero para empezar a resolverlos vamos a repasar qué es el teorema de existencia y unicidad. El teorema lo que dice es lo siguiente si nosotros tenemos un problema de valor inicial escrito de esta manera la derivada de y respecto de x igual a alguna función de dos variables donde y en a debe ser igual a b entonces este problema va a tener al menos una solución si esta función es continua en algún rectángulo r del plano x y que contenga a este punto. En ese caso la solución existirá en algún intervalo y que contendrá a este punto. Ese es el teorema de existencia y para la unicidad bueno pues tenemos que ver cómo es la derivada parcial de esta función f respecto de y. Si esta derivada parcial también es continua entonces esa solución será única. Bueno este teorema lo expliqué con más detalle en un vídeo que subí anteriormente. Les dejaré el enlace en la descripción si quieren ir y ver más explicación acerca de este teorema y de por qué es importante. En este caso en este vídeo lo que voy a hacer es simplemente resolver los ejercicios. Entonces vamos a ver cada uno de los ejercicios cómo se resuelve con este teorema. Entonces en resumen esto es lo que nos dice el teorema. Hay que escribir primero la ecuación diferencial de esta manera. En el ejercicio 1 ya está escrito así. Tenemos derivada de y respecto de x igual a esto de aquí. Esta será nuestra función f de x y igual a 2x cuadrada y cuadrada. Y entonces la primera parte que es la existencia esto se garantiza si esta función es continua en algún rectángulo que contenga al punto a, b. Este punto vean que el a es lo que está aquí adentro del paréntesis o sea la coordenada x el valor de x y lo que está del otro lado del signo igual es la coordenada y. Entonces en este caso el punto será 1, menos 1. Entonces en algún rectángulo que contenga ese punto 1, menos 1 esta función debe ser continua para que exista al menos una solución. Y para que esa solución sea única habrá que ver si la derivada parcial de esta función respecto de y también es continua en ese rectángulo. Entonces primero veamos esta función. Esta función tiene aquí x y y pero tienen exponentes enteros positivos. Este tipo de funciones son polinomiales y las funciones polinomiales se comportan bastante bien. Son continuas en todo el plano, o sea en cualquier punto del plano. Entonces en cualquier rectángulo esta función será continua. Entonces es continua en cualquier rectángulo r. Y ahora vamos a calcular la derivada parcial de esta función respecto de y. Eso consiste en que la x es como si fuera una constante y solamente la variable es la y, la única que se va a derivar. Así que este 2x cuadrada que es constante pasa igual, se deriva y cuadrada, la derivada de y cuadrada es 2y. Entonces ese 2 por este 2 nos da 4 y por eso queda 4x cuadrada y. Pero vean que esto de nuevo es una función polinomial porque x y y tienen exponentes enteros positivos. Por lo tanto esta función también es continua en cualquier rectángulo r, porque son funciones polinomiales. Entonces en este caso para esta ecuación diferencial existe una solución única para cualquier punto, porque estas funciones son continuas en cualquier rectángulo. Entonces en cualquier punto hay una solución única. En particular en el punto que nos interesa a nosotros también hay una solución única, o sea en el 1, menos 1. Ahí está el primer ejemplo. Ahora el segundo ejemplo, la derivada de y respecto de x igual a la raíz cúbica de y. Bueno en este caso f de x y es esta raíz cúbica de y. Esta función es una función continua también en todo el plano, porque la raíz cúbica no nos da ningún problema. No es como la raíz cuadrada. La raíz cuadrada bueno solamente está definida dentro de los reales para los números reales positivos. Pero en este caso la raíz cúbica puede ser tanto para números reales positivos o negativos. Entonces en todo el plano está definida. Todo el plano es continua. Y bueno pues hay que calcular también la derivada. Para eso vamos a escribir esto como y elevado al exponente 1 tercio y derivamos. Entonces la derivada de f respecto de y va a ser bajar el exponente 1 tercio por y a la 1 tercio menos 1. Eso nos da menos 2 tercios. Eso de aquí lo escribimos como la raíz cúbica de y al cuadrado en el denominador, porque como tiene exponente negativo pasa aquí al denominador con exponente positivo y luego se vuelve a escribir como raíz. Será una raíz cúbica y este 2 queda dentro como exponente. Pero aquí esta función ya no es continua en todo el plano. Esta función va a ser continua siempre y cuando el denominador no se anule. Esta función se anula cuando y vale cero. Por lo tanto esta función es continua siempre y cuando y sea distinta de cero. Para todos los demás valores es continua, pero en y distinta de cero no. Digo en y igual a cero no lo será. Bueno pues entonces habrá que ver si podemos encontrar un rectángulo dentro de esta región y distinta de cero que encierre este punto. Entonces para eso hay que hacer un dibujo del plano cartesiano. Aquí está el plano cartesiano. La recta y igual a cero es el eje x. Recordemos, esta es la recta y igual a cero. Bueno pues esta no queremos que esté dentro del rectángulo. Ningún punto de esta recta debe estar dentro de nuestro rectángulo. Ahora cuál es el punto que queremos encerrar. Bueno pues es el punto cero coma uno. O sea cero en x, uno en y será este punto de aquí. Entonces podremos encerrar este rectángulo, este punto en un rectángulo que no toque esta recta. Bueno pues sí. Si por ejemplo este rectángulo de aquí. En realidad hay infinitos rectángulos con los cuales podemos encerrar este punto sin que toque en esta recta. En particular este rectángulo de aquí. Entonces como vemos que sí se puede encerrar en un rectángulo entonces podemos concluir que sí existe una solución única para este problema. Ahora si queremos ser específicos en cuál rectángulo podemos tomar. Bueno pues podemos decir que las funciones son continuas en el rectángulo que está formado por este producto de intervalos. El primer intervalo es el que va para x. O sea desde menos uno hasta uno en x. Para que quede encerrado el punto. Y el segundo intervalo es para y. Entonces para y podríamos ir desde el un medio que es la mitad que hay entre este punto y la recta. Desde el un medio hasta el dos por ejemplo. O también podría ser hasta el tres medios. No importa. Siempre y cuando el punto quede dentro de ese rectángulo. Entonces ahí está. Nuestro rectángulo es de menos uno a uno en x y de un medio a dos en y. Y ahí está. Como las funciones son continuas en ese rectángulo se concluye que sí existe solución única de acuerdo con el teorema de existencia y unicidad. Ahora el tercer ejemplo. La derivada de y respecto de x igual a la raíz cuadrada de x menos y. Bueno pues nuestra función de dos variables es esta raíz cuadrada. Esta función en qué región del plano es continua. Bueno pues para que sea continua debe estar definida. Y para eso bueno pues lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero. Entonces va a ser continua si x menos y es mayor o igual que cero. Entonces de aquí despejamos la y. Esta y puede pasar a otro lado positivo. Entonces tenemos que x es mayor o igual que y. Que es lo mismo que poner que y es menor o igual que x. Bueno pues vamos a dibujar esta región para ver cómo es. Bueno primero dibujamos la igualdad. Y igual a x. Eso es una recta que divide al primer cuadrante así en un ángulo de 45 grados. Esta es y igual a x. Pero la desigualdad es y menor o igual que x. Entonces podemos tomar un punto de prueba en la región de arriba o en la región de abajo para ver si cumple la desigualdad. Por ejemplo en la región de abajo podríamos tomar el punto 1,0. O sea x igual a 1 y igual a 0. Y veríamos entonces que cero es menor o igual que 1 que si se cumple. Por lo tanto la región de abajo es la que cumple esta desigualdad. Entonces esta región en naranja es la región en la cual esta función es continua. Ahora vamos a dibujar nuestro punto. El punto es 2,2. Pero el 2,2 como bueno pues 2 en x 2 en y queda exactamente en la recta porque x es igual a y queda exactamente en la recta. Pero vean que en este caso no es posible encerrar este punto en un rectángulo que no contenga puntos fuera de esta región. Porque solamente los puntos dentro de esta región es donde esta función es continua. Nuestro rectángulo solamente debería encerrar puntos de esta región. Pero siempre que dibujemos cualquier rectángulo va a encerrar puntos que quedan fuera de la región. Es importante que los lados del rectángulo sean paralelos a los ejes. Es una cosa importante porque podríamos encerrar aquí con un rectángulo así en diagonal. Pero bueno para el teorema de existencia y unicidad el rectángulo debe ser de lados paralelos a los ejes. Entonces en este caso sea cual sea el rectángulo que tomemos siempre va a encerrar puntos que están fuera de la región. Por lo tanto no podemos usar el teorema de existencia y unicidad en este caso. En este caso este teorema no garantiza la existencia de una solución única. Ahora aquí es importante notar que esto no significa que no exista solución. Simplemente significa que no sabemos si existe. O sea solamente si se cumplen las condiciones del teorema de existencia y unicidad eso garantiza que existen. Pero si no se cumplen no quiere decir que no existan. Simplemente quiere decir que no sabemos si existen o no existen. Entonces en este caso el teorema no garantiza la existencia de soluciones. O sea pueden o no existir. Bueno entonces ahora para el ejercicio 4. En este caso antes de aplicar las condiciones del teorema de existencia y unicidad vean que aquí tenemos una y que está multiplicando la derivada. Así que esta y hay que pasarla dividiendo para que quede despejada la derivada como nos dice el teorema. Entonces nos queda dy de x igual a x menos 1 entre y. Y entonces nuestra función de dos variables es x menos 1 entre y. Bueno pues esta función es continua siempre y cuando el denominador no se anule. O sea va a ser continua si y es distinta de 0. Y si calculamos la derivada parcial de f respecto de y. Bueno pues en este caso al hacer la derivada nos queda esto de acá. Entonces vamos a ver si es posible encerrar este punto en un rectángulo de tal manera que quede fuera de la región y igual a 0. Entonces aquí tenemos el plano cartesiano y igual a 0 otra vez es el eje x y el punto que queremos encerrar es el que tiene coordenadas 0,1. Entonces 0 en x 1 en y es este punto de aquí. Entonces realmente es como el ejemplo que vimos el ejemplo número 2. Este punto lo podemos encerrar en un rectángulo fácilmente sin que toque esta recta. Por lo tanto igual que en el ejemplo número 2 podemos tomar el mismo rectángulo que va desde menos 1 a 1 en x y desde un medio hasta 2 en y. Y ya este rectángulo nos garantiza entonces que sí existe solución única porque las funciones de estas dos son continuas en ese rectángulo. Y para el ejercicio 5 en este caso tenemos un logaritmo natural. Entonces la función de dos variables será el logaritmo de 1 más y cuadrada. Ahora un logaritmo natural existe siempre y cuando lo que está dentro del logaritmo sea estrictamente positivo. En este caso recordemos que y cuadrada es mayor o igual que 0 siempre para cualquier valor de y. Cualquier número al cuadrado siempre es positivo o como mínimo vale 0. Y si ahora le sumamos 1, bueno pues todo esto de aquí siempre va a ser positivo sin importar cuánto valga y. Por lo tanto el logaritmo siempre existe sea cual sea el valor de y y el logaritmo es una función continua. Entonces en este caso podemos decir que esta función es continua en todo el plano porque aquí esto siempre va a ser positivo. Puede haber otro tipo de problemas en los cuales el logaritmo de lo que nos queda aquí adentro pueda ser negativo en algunos puntos y esos serán los que tendremos que excluir. Pero bueno en este caso es continua en todo el plano. Y si calculamos la derivada parcial de f respecto de y. Bueno pues en este caso hay que derivar lo que está dentro respecto de y. La derivada de esos y. Y luego se divide entre esto mismo sin derivar. Es la forma de derivar un logaritmo recuerden. Y entonces para ver en qué puntos esta fracción es continua. Bueno pues será continuan aquellos puntos que no anulen al denominador. Pero el denominador vean que nunca se anula. Por lo mismo que dijimos de que y cuadrada siempre es mayor o igual que 0 y si le sumamos 1. Bueno pues esto siempre es mayor que 0. Nunca va a ser 0. Nunca se va a anular el denominador. Pueden ustedes también probar si igualan esto a 0. Y cuadrada más 1 igual a 0. Van a ver que les queda la raíz cuadrada de un número negativo. La cual no es un número real. Por lo tanto esta fracción el denominador nunca se anula. Y es continua entonces en todo el plano. Y entonces podemos concluir que existe una solución única en cualquier punto. En particular en el origen. En el punto 0,0 que es el que nos pide el problema. Y entonces con eso hemos terminado los cinco ejercicios. Ahora les dejo a ustedes cinco ejercicios que pueden resolver de forma parecida a los que vimos en este vídeo. Y si quieren ver la respuesta y el procedimiento completo. Es un vídeo que ya se encuentra en la lista de vídeos exclusivos para los miembros. Si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse que está a un lado del botón de suscribirse. Y ahí puedes ver más información acerca de las membresías. Antes de terminar agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos vídeos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de vídeos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.